Aunque a nivel nacional se esté llevando a cabo el paro de docentes, este no será impedimento para que se ejecuten los Juegos Santanderinos, que para este año la sede es el municipio de San Gil, tal como se acordó hace dos años, y del 22 al 26 de mayo, delegaciones de diferentes colegios del país demostrarán sus competencias y habilidades deportivas. Este evento está a cargo del Colegio San José de Guanentar. El día lunes, que es el día de la inauguración de los Juegos, se realizará un desfile desde el frente a la alcaldía, hacia las cuatro de la tarde, desfile que va con todas las delegaciones de representantes de los colegios participantes, y ese desfile va a terminar en el Coliseo Lorenzo Alcantuz. El día martes, miércoles y jueves serán los días más intensos de deportes, todos los partidos que hay que jugar son los más intensos. Sin embargo, el día martes a las 7 de la noche, en el auditorio mayor del colegio, habrá una velada cultural. Para el día viernes es la gran ceremonia de culminación y la entrega de medallerías.